Música Soy meseta y soy bajura, soy del indio labra pura Tengo en mi sangre colores de aguacero y de café Las carretas y los trillos, los terneros, los quifirros De esta tierra que es bendita me vieron a mi nacer Soy maíz y soy volcán, soy el vuelo del tucán Tengo olor a caña dulce y sabor a buen tamal Las arenas de las playas, tortugas y guacamayas Son también bienes testigos de mi manera de ser Y es que soy el otro destino Soy calencho y soy tanquito Y mi orgullo y mi destino Lo he de ver el campesino Y es que soy de Costa Rica El hermosa tierra bendita El más dulce paraíso Que te abriga lo rico Soy marumba y mascarada Soy coñol, sol y cuajada Llevo al agua de amorada en mi alegre corazón En los pueblos y regiones Soy quien mueve tradiciones Soy el gallo y soy el chugo de los bueyes a ganar Soy el trompo y soy rayuela Soy el niño de la escuela Me gusta la cimarrona y la tortilla en el comal Soy la franquilla y taquilla Soy con gotes en la fila Cuando escucho cuando nada Yo me pongo a zapatear Y es que soy el hombre rico Soy calencho y soy tanquito Y mi orgullo y mi destino Lo he de ver el campesino Y es que soy de Costa Rica Hermosa tierra bendita El más dulce paraíso Que te abriga lo rico En Costa Rica y a la cueva Soy receta de la escuela Y me dejo en San José Soy aroma de café En limón y punta arena Soy manglanola y arena Y yo soy en Guanacaste Sabanero y peleador Y es que soy el hombre rico Soy calencho y soy tanquito Y mi orgullo y mi destino Lo he de ver el campesino Y es que soy de Costa Rica Hermosa tierra bendita El más dulce paraíso Que te apega a los hijos Te recibe a los hijos Te recibe a los hijos